Se ven dos aros, tengo dos aros de luz Hola, hola, espero que se encuentren muy bien de nuevo, estoy aquí con un video Y es un video de compras, algo tan normal en estos canales Sí, pasé por la tienda de uno hace unos días Y pues entré básicamente a comprar las toallitas de cocina que me gustan, me sirven Son súper económicas y bien Entonces me di cuenta, ustedes saben que uno entra a un supermercado y recorre todo y dice Tengo que reponer algunas cosas que se me están terminando Ok, entonces de esas cosas que se me estaban terminando dije voy a comprar de una vez No vaya y sea que el gobierno le dé por encerrarnos de nuevo y después como compro Así que hice algunas compras, no es mucho pero les quiero mostrar Yo sé que a ustedes les gusta mucho Lo primero que compré fue estos pomos de algodón Ellos se llaman pomos de algodón Pero realmente para mí son discos desmaquilladores Limpian sin desprender pelusas Resistencia y suavidad por ambas caras Ya los había usado Me gustaría que el paquete fuera enorme Por ahí así Porque esto cuando uno se hace maquillaje Esto no dura nada Esto puede durar 10 días Si uno se maquilla todos los días Pero bueno También compré este gel de baño Y resulta que yo usaba el primero que ellos sacaron Que es el de cuerpo blanco y tapa morada Me encantó para lavarme el rostro Pero vi que sacaron este nuevecito nuevecito Y dije ok yo quiero probarlo Es gel de baño flor de cerezo Hidratante con aloe vera Glicerina para todo tipo de piel Vamos a ver que tal me va Realmente yo no los uso Perdónenme este pelo Pero me despunte el cabello Y me quedo el copetito Como muy chiquitito Y se me viene la cara Realmente yo no lo uso para el cuerpo Sino lo uso para lavarme el rostro Después de desmaquillarme Vamos a ver Nada más el color Ya me enganchó totalmente Huele delicioso Entonces vamos a ver que tal Flor de cerezo Ok también soy fan número uno De esta crema Y estos dos o estos tres De los que acabo de hablar Son de la marca Natural Feeling Esta es una crema corporal También de flor de cerezo Yo la usaba la de avena Y me encanta Avena Perdón Es de almendras Y me encanta Ok Esta también es hidratante Con aloe vera Glicerina Para todo tipo de piel Y es así Rosadita o lila El cuerpo Hoy me la puse Y me encanta La sensación En piel Pasan muchas horas Y siento Los brazos Todavía como Humectados Como hidrataditos Eso me gusta muchísimo Compré esto Y ustedes dirán Pero esta muchacha Que No son todas para mi Tengo algunos regalos pendientes Y voy comprando De a poquitines Para dejar Para esos regalos Esto es de la marca Delia Cosmetics Y dice que es una crema Para manos O crema de manos Hidratante Tiene Q10 Y coenzima Dice Argan Care Vamos a ver Que tal El precio Me impactó Me impactó También de Delia Compré Esta Que ya les subí La reseña En el canal Ya la vieron Es la BB Cream Compré Este Que dice Suero facial De uso diario Dice que resulta Hidratante Reafirmante Antiedad Con ácido hialurónico Y que es para uso diario Que se puede poner En la mañana Y en la noche O sea Mañana Y o noche Ok Vamos a ver Que onda Realmente Yo lo voy Después les voy a contar Como se siente en piel Porque Este tipo de sueros O de productos Que traen Como ácido hialurónico Y vitaminas Y todo eso No es algo Que uno puede evaluar En 8 días Si Estos productos Se llevan Por lo menos Un mes 6 meses Quizás Un año Para uno ser responsable Con lo que va a decirle A la gente Porque Yo podría usarlo Dos días Y salir a decir Ay si es fantástico O no Terrible Pero no Primero Si tuviera una reacción Alérgica Si lo voy a ver Inmediato Pero también tendría que ver Si no fue otro producto Que usé El mismo día O un alimento Que consumí El mismo día O días antes Porque pues no todo No todo es solamente El producto Que nos ponemos Entonces bueno Otra cosa Es que Yo normalmente No había comprado Cosas de Delia Porque no conocía La marca No sabía Si era una marca Recomendable Realmente De donde salía La marca Porque eso es muy importante Y yo Tengo una piel madura No quiero poner Cualquier producto En mi piel Estuve investigando Y la marca Es de Polonia Y lleva Y lleva más de 20 años En el mercado Cosa que Me da Un poco De tranquilidad Porque seguramente Tiene todos Los permisos Para Para operar Y bueno No sé por qué Llega tan económica A Colombia Pero De todas maneras Quiero probar La marca Ya como que Me da más confianza Lo que leí Ellos tienen Una página web Por si ustedes Quieren ver Es Deliacosmetics.com.co Y ahí Está como toda La información De Quién es la marca En qué países Qué productos Tiene Espero que Traigan muy pronto La tinta para cejas Porque ya me puse A leer y miré Y su producto estrella Es una tinta para cejas Ok Luego les voy a contar Cómo me fue con este Cómo lo sentí Cómo se comportó En mi piel Y eso Y con el paso del tiempo Cuando se acabe Vamos mirando Y les hago Otra reseñita Para decirles Qué pasó con el producto Y cómo evoluciona el tema Y por último Quiero mostrarles Que compré Esto Que también Creo que se lo había visto Alguna chica En Instagram Pero no estoy O sea Vagamente Por ahí recuerdo No estoy segura Dermosystem Deliacosmetics Gel limpiador Para cara Y contorno De ojos Es este Es un gel Ahí se ve Es un gel Y por dentro Tiene como Burbujitas Dice que Remueve el maquillaje Elimina El exceso de grasa Hidrata Y refresca Limpieza profunda Betania De pantenol No sé qué es Betain Ah, no es betania Es betaina No sé qué es betaina Pero Investigaré Y bueno Y bueno Eso fue todo Toda la compra La mega compra En tiendas De uno Espero que les haya gustado El video Cuéntenme si ustedes Ya usan alguno De estos productos Y cómo les ha parecido Sobre todo Este Si ya lo usan Por favor Dejenme abajo Cuál es su tipo de piel Y cómo le pareció Sí, porque yo tengo piel mixta Y No sé No sé qué pase Pero bueno Vamos a ver Besitos y abracitos Que Dios les bendiga Recuerden que Aunque No todo sea color de rosa En la vida Siempre El tener la oportunidad De Ir a tu cama O Al día siguiente Abrir los ojos Despertar Es una gran bendición Es una nueva oportunidad Es un Un nuevo momento Para agradecer al creador Y sobre todo Para Brillar Para sonreír Y Brillar con sonrisa Y A pesar de que De pronto Dentro Guardemos un dolor O guardemos algo Es Es el momento Indicado para Entregárselo Al creador Entregárselo a Dios Y Y pedirle que Nos llene De su paz De su gozo De su tranquilidad Y nos ayude a sanar Todo eso que nos duele Sobre todo En este tiempo ¿No? Cuídense mucho El Señor les bendiga Les mando un abrazo enorme Chao Chao